Música Curso de oratoria realizada por la Municipalidad Distrital de Santiago de Cao llegó a su fin, logrando su cometido con niños jóvenes y adultos de la comunidad. Me ha ayudado muy bien, me ha ayudado a expresarme, me ha ayudado a perder los miedos y me ha ayudado a estar mejor, así ya no podré tener vergüenza cuando estoy exponiendo en mi escuela o una exposición de cualquier tema. He aprendido cosas muy interesantes, he aprendido a expresarme, moverme y a perder los miedos y si pierden los miedos en realidad podemos hacer un millón de cosas. Muchas gracias profesora por enseñarnos muchas cosas que usted ha enseñado a todos y le agradezco en realidad a Dios que la bendiga y que enseñe así a diversos niños que hay en este mundo. Quienes participaron están netamente convencidos que ahora será distinto poder expresarse y salir a hablar sin ningún tipo de temores. Muy buenos días a todos, nos ha parecido muy bonito, oratoria, la profesora nos ha enseñado bien, hemos perdido bastante miedo, hemos tenido algo que nos ha enseñado a no tener las manos atrás o adelante, sueltas. Entonces me parece muy bien que todo nos ha parecido bien, la profesora nos ha enseñado bastante bien y le agradezco bastante a la profesora, al alcalde que ha hecho todas estas cosas porque en sí, pues si no hubiera estas cosas, pues nosotros seguiríamos también en ese temor de hablar, de conversar y a mí me parece muy bien. Ahora sí nosotros podemos dialogar, podemos conversar con otras personas y ser más sueltas, pues no, conversar con personas, cualquier persona y somos más sueltas, conversar bien, todo. Eso me parece muy bien la oratoria. Muy excelente, excelente toda su enseñanza que nos ha dado la profesora, ¿no? Sobre todo nosotros, como dicen, para la edad no importa este desenvolvimiento que hemos aprendido y estamos muy agradecidas a la profesora Mariana, la paciencia que ha tenido con nosotros y con todos, bueno, los pequeños y las personas adultas. Y también agradecer a la municipalidad que siga dando esta clase de curso como es laboratoria y otras cosas más para que nosotros podamos salir adelante. Y esto también, me he esforzado por aprender estas cosas, por lo que estoy terminando mi secundaria en la nocturna. Entonces, y eso me sirve de mucho, como dicen, con la familia. Muchas gracias. Bueno, aparte de que va a tener una mejor comunicación con sus hijos, sus familiares, sobre todo es un fiel ejemplo para que sus hijos, y les quiero decir que nunca es tarde para poder salir adelante. Claro, nunca es tarde, todo se puede. Nunca decir que no, hay que ser valientes y todo se puede lograr. A mí me ha gustado un montón por el alcalde, que le agradezco mucho al alcalde por el laboratorio, porque yo he sido muy temerosa de presentarme, me ha dado mucha vergüenza, pero la profesora me ha explicado muy un montón que tenemos que salir adelante para perder el miedo. Si al alcalde pudiera el próximo año para tener otra vez oratoria. Me gustó mucho el oratoria, y espero que en otra oportunidad haga otra vez oratoria para poder expresarme mucho mejor. Ahora, el sí se puede suena cada vez más fuerte, porque están convencidos de su cambio. Entonces, como siempre, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Al final de todo, los alumnos se sintieron agradecidos por el apoyo brindado de su promotora, Marianne Gualdre, integrante del Cuerpo de Paz. Gracias, profesora Mariana. Gracias a la municipalidad y a la publicación. Gracias. Gracias. Gracias.